Los trabajos por mejorar la ciudad, porque se vea más presentable y sobre todo que sea una ciudad acogedora, continúan en nuestra localidad. A los trabajos de colocación de alcantarillas con tubos de fierro galvanizado en las diferentes calles de nuestra ciudad, los trabajos de pavimentación en las calles céntricas de nuestra localidad, se suman los trabajos de mejoramiento de las calles no pavimentadas, trabajo que se realiza permanentemente con maquinaria de maestranza de la Municipalidad Provincial de Atalaya. Estas acciones se realizan todos los días en diferentes sectores de la ciudad, como los trabajos de mantenimiento en el Girón Teniente Mejía a espaldas de la Municipalidad. Aquí la maquinaria pesada realizaron trabajos de enripiado. Posteriormente se continuará con el compactado. Esta calle es muy transitable y además cuenta con varios comercios y tiendas, por lo que su mantenimiento está justificado. Maquinaria de la Municipalidad continuarán realizando estas acciones, considerando además que en los próximos días se iniciarán las instalaciones de los modernos semáforos de la ciudad, cuyas bases ya se instalaron en las diferentes esquinas de la ciudad. Todos estos trabajos de modernización y embellecimiento de la ciudad se realizan porque es una política permanente de la gestión del alcalde Francisco Mendoza. La ciudad de Atalaya deberá ser una de las más limpias y atractivas en estas fiestas pascuas que se avecinan. Y que los turistas y atalainos que vendrán después de mucho tiempo tienen que llevarse la mejor impresión de Atalaya. Por ello estamos trabajando y porque sabemos que una ciudad limpia, pacífica y moderna es una ciudad que atrae más inversión privada. De verdad que hacía mucho tiempo ya que estábamos esperando el arreglo de nuestra calle porque cuando quema el sol demasiado polvo entra a la casa y ahora esperamos pues que muy pronto se haga el encistado y también para que sea una calle más que hace notar que el alcalde está trabajando bien en este pueblo. Me alegra de verdad, ojalá que pronto veamos el encistado. Y bueno, yo a donde voy siempre sé decir que tenemos un buen alcalde.